¡Qué triste decirnos adiós! Cuando nos alonábamos más Hasta la golondrina miró Presaqueando al final ¡Qué triste no sé todo sentir! Los mares de la playa se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cerro azul de mi ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que estoy Hoy que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste! 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 Ando en tu amor, en tu amor He podido a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido